¡Maxi Show! ¡Felicando y gozando! ¡Un abullo Ecuador! Este tema que vengo a la oportunidad de presentarles en el nuevo The Maxi Show. ¡Buenas tardes mi gente! Suéltalo, dígale hispana. ¡Todos cuantolianos que estén orgullosos de sus banderas que levanten las manos! ¡De aquí por el mundo entero! ¡Felicando y gozando! ¡La veinticuenta provincia! ¡Arriba Ecuador! ¡Ayer soñé contigo! ¡Que no eres mi mujer! ¡Me desperté confundido! ¡Me siento loco perdido! ¡Cómo te puedo tener! ¡Ecuador, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Chiste, patrific! ¡Oye, todo lo más! ¡Perdinosa, peligrosa! ¡Vamos, ahorita! ¡Suéltalo, intenté! ¡Eso, bien! ¡Se, patrific! Te esperté ¡e, menté! ¡Y todo se hizo realidad! ¡Tú y yo! ¡Yo y tú! Solo pido una oportunidad Yo soñé que estaba contigo Y que tú eras mi destino Juntos en este camino Nos osaste el infinito Espero banquear el destino Maxi Show, dale mambo Vamos allá Ecuador, que pasa Hoy yo soñé contigo Mi tonto Te esperé a mi mujer Voy aquí Me desperté confundido Me siento loco Te pido ¿Cómo te puedo tener? Vamos, dice La gente de Kiko Venga, mi hermano de Kiko Más a mí Voy aquí Voy aquí Dos, bachéreos ¿Cómo dice? ¿Cómo puedo detener de mis brazos? Dime qué tengo que hacer No puedo ver los cuerpedazos Amar, estoy pensando en ti En ti Solamente en ti En ti mujer En ti Solamente en ti Yo sigo soñando contigo Tú y yo Siento el amor Suavecito Rico Despacito Voy sintiendo tu calor Alguien soñé contigo Ecuador con la mano arriba Que tú eres mi mujer Me desperté confundido Me siento loco Tendido ¿Cómo te puedo tener? ¿Qué dicen? Este calor está bueno Pero nosotros estamos mejor Que se escuche este Ecuador Una uña Una uña Una uña Una uña Una uña Una uña De gente De mi plazo Dime que tengo que hacer No puedo verlo Cuando me vuelve de lazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haila el sueño,aila el sueño,aila el sueño! ¡Vamos!